Pudo haber sido uno de los mejores partidos de San Antonio Unido. Durante el primer tiempo los Lillas eran protagonistas y se generaban varias ocasiones de gol, capitalizando una de las mejores jugadas colectivas del partido a los pies del mediocampista de contención Carlos Opaso. Pero la segunda fracción vendría la debacle total de los porteños y los cordilleranos aprovecharían cada ocasión para terminar un polémico partido por tres tantos a uno. La historia comenzaría a escribirse en el municipal Doctor Alegario Enríquez a las 19 horas con un San Antonio Unido que salió a buscar el partido desde el primer minuto, generándose varias ocasiones de gol y siendo amplio dominador del encuentro. El primer esfuerzo para los Lillas llegaría a los 22 minutos luego de una excelente jugada colectiva que comenzó con un centro de Franco Segovia para el pivoteo de Felipe Reynero que completaría en forma perfecta a Carlos Opaso con un tiro rasante. Si bien el Sau se siguió generando más ocasiones de peligro para abultar aún más su ventaja, los cordilleranos tuvieron la oportunidad para empatar, pero no supieron aprovecharla. Así se irían finalmente al descanso con un San Antonio Unido ganando y gustando y un Trasandino superado en todas sus líneas por los porteños. Renudada la segunda fracción, comenzaría a construirse la triste historia en la que los Lillas caerían estrepitosamente de ese pedestal en el que estaban al terminal los primeros 45 minutos. Previo a esto, a los 55 minutos, sería expulsado el jugador Osvaldo Quesada detrás Andino por una falta fuerte y una doble amarilla, dejando a los cordilleranos con un jugador menos. La polémica se instalaría en el municipal cuando a los 65 minutos, luego de un córner y una mano involuntaria, el árbitro asistente Juan Becerra, cobrara penal que fue convertido luego por Alexis Gutiérrez. La sorpresa y la molestia continuarían en el municipal cuando el árbitro central del partido Jaime Urbina cobrara un nuevo penal por una jugada del portero Lila Héctor Pérez, el cual fue convertido por Pablo Jerez. La lápida la pondría el tercer tanto en los pies de Jerko López, quien se encontraba visiblemente en posición de adelanto. Y así concluiría este polémico encuentro en el que San Antonio Unido se quedó con una injustificada derrota que a la postre quedó en el segundo plano por los incidentes finales, donde hinchas y jugadores no podían creer lo que había pasado en los pastos del municipal Doctor Olegario Enríquez. Un partido para el olvido.